A continuación, por el canal TV Agro. A continuación, por el canal TV Agro. Juan Gonzalo Ángel, nuestro gerente de la ciudad de Bogotá, don Roberto Rosales, las 3R del departamento del Atlántico. Igualmente, nuestra productora general, doña Viviana Montoya, en la ciudad de Medellín. Sergio Salazar, el doblemente abuelo, Churlapas, el doblemente vacunado, el de las hermosas nietas. Sergio Salazar, el doblemente abuelo, Churlapas en la consola principal. Él es el duro de la consola, el que hace de todo con todo. Ahí está Sergio Salazar, acompañado de nuestra nueva practicante, Valeria Uribe. Muy bien amigos, seguimos aquí con las redes sociales. Recuerden, nos pueden ubicar como TVGán Colombia, Instagram, canal de YouTube, fanpage en el Facebook y Twitter. TVGán Colombia, TVGán Colombia, así nos encuentran las redes sociales. Tenemos una página web donde usted puede encontrar toda la información de lo que es TVGán. www.tvgán.com.co Por allí pueden encontrar toda la información, inclusive van a ver los lotes de ganado y también el link para que vayan al canal de YouTube. No se quieren comunicar con nosotros, es muy fácil. Info arroba tvgán.com.co Por allí, si les interesa un lote, nos pone el numerito de la referencia o el número del lote que aparece en la parte inferior, en la información de cada uno de los lotes. Lote, allí es el numerito con el cual hacemos negocio. ¿Listo? O nos quiere llamar, lo puede hacer al 516-9016, de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 7 de la noche. WhatsApp, lo podemos hacer sin ningún problema, 320-851-2176. Lunes, martes, miércoles y viernes, a las 3 y 30 de la tarde, tenemos avances de los ganados que vamos a tener en venta cada uno de esos días. Y de lunes a viernes, a las 6 de la tarde, en nuestro programa TVGán, tu vitrina ganadera. Como siempre, y guillet de costumbre, 30 lotes para el día de hoy, pero tenemos información de todo su interés. ABS, la empresa de genética animal más grande del mundo, lo invita a participar de la próxima venta digital de genética de carne que se llevará a cabo desde el 28 de febrero hasta el 3 de marzo. En esta venta digital tendrá la posibilidad de adquirir genética de las razas Bon, Angus, Brangus y Nelore, entre otras, a los mejores precios del mercado. Para participar, por favor, contacte a un representante de ABS o escanea el código que sale en pantalla y póngase en contacto con un vendedor. ABS, rentabilidad a través del progreso genético. ABS. Y atención que el próximo remate, 31 de marzo, 31 de marzo, te llevamos lo mejor del campo colombiano a la comodidad de tu casa. Comuníquese a través del 320-851-2176 o 322-317-6931. También a través de nuestro call center, el 516-9016 en la ciudad de Bogotá. Transmisión en vivo por www.teveganenvivo.com. 31 de marzo, póngalo allí en la agenda, 31 de marzo, próximo remate. Nos vamos de una vez con el lote número 1, lote número 1, nos vamos para dónde, con el lote 0065-024-6 y este macho es espectacular. Espectacular, en una excelente condición corporal, es un macho de potrero, miren la condición. Territorialista, como debe ser un macho, un macho de la raza guir, en su marca, el A024-6, tiene 70 meses este macho. Se encuentra en el municipio de El Santuario, en el oriente del departamento de Antioquia, en la vereda Vargas. 600 kilogramos promedios ejemplar. Un toro guir puro con registro de grandes cualidades como reproductor. El nombre, Teriogen Porto, obtenido por transferencia de embriones, es hijo del Whiskem, que es suprasumo de Brasilia, en la vaca Teriogen Amsterdam, que es Líneas Gabinete y Sansao. Poder genético, muchísimo, mucho poder genético, masculino, serio, en plenitud de condiciones, toro de altísimas condiciones y clase. Y el precio, buenísimo, ocho y medio, ocho y medio, ocho millones quinientos por este ejemplar, amigos, 70 meses, lindo, macho guir, lindo, macho guir, con una excelente genética. Aprecian la oportunidad, amigos, 328-51-91-76, 322-317-69-31. Ahí tienen ustedes, amigos, este macho, ocho y medio, ocho y medio por él, que queda disponible en nuestro portafolio. Y seguimos con macho, pero esta vez vamos para Tierrita Fría. Para Tierrita Fría, ¿para dónde nos vamos? Para el municipio de San Pedro de los Milagros, esto es a dos kilómetros de la entrada a la vereda La China, sobre la vía principal. Cada uno de estos machos promedia 195 kilogramos. Son terneros, tipo leche, de alta talla y condición. Uno de ellos es Holstein Rojo y el otro es un Yergol, creo que es fácil de identificar. Holstein Rojo y Yergol, siete a diez meses están estos ejemplares. Y además de muy buen precio, millón tres cincuenta por cada uno. Millón tres cincuenta por cada uno. Y atención, amigos, que estos machos, para que tengan allí en su visual, provienen de la zona donde más se produce leche en Colombia por metro cuadrado. Cero cero ochenta, con ese numerito hacemos el negocio. Cero cero ochenta, con ese número que hacemos el negocio, amigos, millón tres cincuenta por cada uno. Dos millones setecientos y el lote completico, completico los dos. Dos millones setecientos, amigos, lote que está disponible aquí en nuestro portafolio. Estamos en el número dos del día de hoy. Pero recuerden que el lote, ese es el número con el cual hacemos negocio. Lote cero cero ochenta. Y ahora vamos para este lote numeroso. Son diez, son diez terneras tipo leche de cruces Guir por Holstein y Holstein por Cebu. De buen desarrollo, voluminosas, mansas, en excelente presentación. Bien cuidadas, levantadas en la misma finca, con mucha calidad y en imbecable estado de presentación y de salud. Cada una en dos millones cuatrocientos, amigos, cada una en dos millones cuatrocientos y se encuentran en el municipio del Santuario, en el sector de la vereda del Señor Caído. Señor Caído, cinco dieciséis, noventa, dieciséis, TVGAN, es tu vitrina ganadera. TVGAN, tu vitrina ganadera, lote, que está disponible aquí en nuestro portafolio. Pero dos millones cuatrocientos por cada uno de los ejemplares, amigos, dos millones cuatrocientos por cada uno de estos ejemplares, ejemplares ya de catorce y seis meses en la mitad de Levante y en un excelente estado corporal. Van muy bien en desarrollo, muy bien en desarrollo, eso quiere decir que son de una excelente administración. Cero cero seis uno es la referencia y quedan disponibles aquí en nuestro portafolio. Están en el Santuario, en la vereda Señor Caído y del Santuario para Armenia Mantequilla, Armenia del departamento de Antioquia. ¿Listo? No es Armenia del departamento del Quindío, es Armenia del departamento de Antioquia, que queda un poquito más allá de San Antonio de Prado. El número de la referencia es el 0088 en la vereda El Socorro, vacas tipo leche de 376 kilogramos. Tenemos dos vacas tipo leche, así, una vaca es tres cuartos de jersey, está en estado seco y anda con toro guir sin confirmar. En la lactancia anterior picó en nueve litros, la vaca restante está entregando ocho litros con siete meses de lactancia próxima a secarse, anda con toro guir sin confirmar. Precio por ejemplar tres millones cien por las dos seis doscientos. Por las dos seis doscientos, buenos ejemplares, buenos ejemplares que se encuentran disponibles aquí en nuestro portafolio, en el municipio de Ande. Esto es Armenia Mantequilla, es un municipio, ¿cierto, Checho? Municipio de Armenia Mantequilla, amigos, 0088, departamento de Antioquia. Departamento de Antioquia, este lote, amigos, está disponible aquí en nuestro portafolio. Recuerden que los mensajes que llegan el día de hoy, los mensajes que llegan el día de hoy, el día lunes los estaremos retransmitiendo, retransmitiendo. Lote, amigos, está disponible aquí en nuestro portafolio. Recuerden, la verdad, nosotros consideramos un éxito total el evento realizado el día de ayer. Bastante, bastante buenos comentarios hemos recibido. Bueno, muchas gracias, todas las sugerencias son bien recibidas, porque lo que queremos es crecer al lado de ustedes, que ustedes crezcan con nosotros. Muchas gracias por todas las personas que estuvieron allí atentas a este primer remate. Y el próximo, ya saben que tiene fecha, es el 31 de marzo. A todos los participantes, muchas gracias. A todos los que estuvieron pendientes, muchísimas gracias. 0081, millón cuatrocientos, amigos, por cada uno de estos ejemplares. Millón cuatrocientos por cada uno de estos ejemplares que están en pantalla. El otro es el 0081, San Pedro de los Milagros. Esto es, en la entrada principal a la vereda La China, dos kilómetros. Adelantico, hembras, miren qué belleza de hembras, muy buenas terneras. Holstein, guías de vacas de primera calidad, sanas y garantizadas y sin problema. Cada una millón cuatrocientos, dos millones ochocientos, el lote completico, completico dos ochocientos. En San Pedro de los Milagros, por la entrada a la vereda La China, por la entrada a la vereda La China. Este lote, amigos, está disponible aquí en TVGAN, tu vitrina ganadera. De vegan, tu vitrina ganadera. Y nos vamos con el siguiente. Lo dije antier, lo dije ayer y lo digo hoy. Qué lotazos, qué lotazos. 0091. Este es un torete que es un embrión F1 Girpont Holstein. ¿Y por qué me gustan? Miren la media bobaíta. Es hijo del Montros. ¿Quién es Montros? Holstein negro, altísima producción de leche. Y su madre es la Gualanda de Genschiskan. O sea, que viene línea de Genschiskan de Brasilia. Dos líneas muy, muy lecheras. 0091. Pues la Holstein es pura leche, ¿no? Pero la línea de Genschiskan de Brasilia, una línea que viene con positivo en leche por donde lo mire. 0091. 0091. En excelente estado corporal, ciclando. ¿Qué ciclando? Un torete. No sé si usted no cicla un bebé. Ocho millones de pesos. ¿Qué tal? Ahí tiene usted este hermoso torete que ya está por los 18 meses casi listico para reproducción. Casi listico para reproducción. Y de allí mismo tenemos dos lotes más y hay hembras para más, para que los tenga presente. Acá tienen un macho F1 de Montros por Genschiskan. Entonces, vale la pena la inversión. La verdad, vale la pena la inversión. Y además se encuentra en Sabana Larga, en el departamento del Atlántico, aclimatadito. Aclimatadito. Allí mismo en Sabana Larga, pero esto es en la carretera vía a Cartagena, tenemos estas tres novillas Gearport Holstein de primer parto comerciales de 345 kilogramos. Muchacho, de 345 kilogramos. Tenemos esta desde 30 meses de edad. El otro es el 0068, 0068. Tres novillas Gearport Holstein comerciales. Así. Hay dos preñadas de monta natural por toro Gearpuro con registro. Congestaciones de cuatro y de seis meses. Y la otra está vacía. En excelente estado corporal, sus madres son vacas de la finca con producción de 18 litros en dos ordeños. Una buena alternativa para mejorar su producción lechera. Son mansas. Y una extraordinaria genética. Tres millones de cientos por cada una de ellas. Tres millones de cientos por cada una de ellas. Y están en Sabana Larga, en el departamento del Atlántico. 0068, amigos, 0068. Este lote está disponible aquí en nuestro portafolio. Amigos, TVGAN es tu vitrina ganadera. TVGAN, tu vitrina ganadera. O si no, miren esta belleza también en Sabana Larga. Ah, en Sabana Larga. Esto está en carretera a la Cordialidad vía Cartagena en Sabana Larga. En la vereda que une a Sabana Larga con Uciacurí. 0093, 489 kilogramos pesa este ejemplar. Es una novilla gear comercial. Ella es receptora. La 3291 está cargada de siete meses de vaca donadora Gualandai. Gualandai, llamarada, que tiene líneas de Everett. Y el padre de ese embrión es Holstein Negro Diesel 114-07. Es un ejemplar manso. Con buen estado corporal, con plan sanitario al día. Una excelente oportunidad para mejorar su ganadería en Sabana Larga. En Sabana Larga Atlántico, 8 millones de pesos. 8 millones de pesos, 8 millones de pesos por este ejemplar, que queda disponible aquí en nuestro portafolio. Estamos en TVGAN, tu vitrina ganadera. Lote 8, lote 8. Y este lote, amigos, queda disponible aquí en nuestro portafolio. Fortalece tu experiencia en el sector ganadero y protege al medio ambiente, estudiando técnico, profesional y tecnología en producción de ganadería sostenible virtual. Programas desarrollados en conjunto por Areandina y Fedegán. Alcanza tu propósito de ser profesional desde y cuando quieras con nuestro campus virtual 24-7. Realiza tus prácticas en más de 90 fincas escuelas con equipos de última tecnología. Para mayor información sobre descuentos y opciones de financiación, comunícate al 315-689-1660. Repito, 315-689-1660. Y recuerden, prográmese, ponga en su agenda de una vez, prográmelo ahí en el teléfono, póngale la alarma, porque el próximo remate, próximo remate a través de www.teveganenvivo.com es el 31 de marzo. Te llevamos lo mejor del campo colombiano a la comodidad de tu casa. Para mayor información, comuníquese con el 320-851-2176, 322-317-6931 o nuestro call center en la ciudad de Bogotá, 516-9016. Póngale allí, póngalo en la firma. 31 de marzo, próximo remate. Primer corte de comerciales, amigos. Ya regresamos con Tevegan, tu vitrina ganadera. Teveagro, te acerca al campo. ¿Quieres participar en los remates virtuales de Tevegan? Es muy fácil, rápido y seguro. Ingresa a www.teveganenvivo.com Haz clic en el botón de Registrarme ahora. Diligencia el formulario que aparecerá en tu navegador con tus datos. Una vez registrado en la página, te llegará un correo de confirmación y una notificación a tu WhatsApp para terminar el proceso de inscripción. Tevegan. Ahora verás tu número de paleta cuando ingreses nuevamente a nuestra página. ¿Qué pasa si olvidaste tu contraseña? No te preocupes. También lo puedes hacer iniciando sesión con tu número de celular registrado. Te llegará un mensaje de texto con el código de ingreso. ¡Y listo! Ya estás registrado para participar en los remates en vivo de Tevegan. Te esperamos para vivir juntos esta nueva experiencia. Tevegan. Tu vitrina ganadera. El mundo se detuvo. Muchos negocios cerraron. Pero las puertas del campo y del banco agrario siempre estuvieron abiertas. Porque estamos comprometidos con la reactivación económica. Y a pesar de la pandemia, este año hemos entregado 2.7 billones de pesos a pequeños y medianos productores. Impulsando empresas y emprendedores. Y cambiamos avanzando en servicio y tecnología. El campo nunca cerrará sus puertas. Porque el banco agrario le cumple Colombia. Nosotros nos concentramos tres veces por la salud de su ganado. Con Foxton 3 antiparasitario. Tres veces más concentración y efectividad con doramectina al 3.5. Tres prolongados efectos contra noches, garrapatas y parásitos internos. Y menor estrés. Foxton 3. Menos resistencia parasitaria. Menos tiempo de retiro. Más kilos. No dan leche ni para el desayuno. El burú de la ganadería. Claro como la leche. Hombres y mujeres del campo. Tranquilos. Que volvió el Amil R. El reconstituyente de siempre y en todo momento. Que ahora viene en dos frascos. Solo mezcla, agita y aplica en el animal. Lo sabe todo. Encuéntralo en tu agro veterinaria de confianza. Convierta su producción en una reproducción. Con Calphosbit S.E. El sistema de reproducción líder en Colombia. Con fósforo, yodo, zinc y selenio. Que mejora los parámetros y eficiencia reproductiva. En bovinos, caprinos, ovinos, porcinos y equinos. Calphosbit S.E. Fortaleza reproductiva. Calphosbit S.E. Estás viendo. TV Agro. Te acerca al campo. Muy bien, amigos. Regresamos para la segunda parte de TVGAN. Tu vitrina ganadera. Bueno, el viernes cerrando esta semana. Ya la próxima, la última semana del mes de febrero. Vamos a mil. Vamos a mil. Pero bueno, acá estamos amigos con ustedes. Día a día, minuto tras minuto, hora tras hora. Pesamos de Colombia le ofrece básculas y brietes ganaderos marca Pesamos. Diseñados y fabricados con altos estándares de calidad. Tres años de garantía, control de peso confiable, agilidad y rapidez al pesar. Llama y pregunta por nuestras ofertas. Las básculas ganaderas Pesamos, una marca con muchas razones de peso. Listo, nos vamos con el lote número 9. Lote número 9, amigos. Aquí lo tienen 15 millones de pesos por este mular pinto. Es una mula pinta de bello color y muy mansa. Confiable, bonita, suave, arrendada y ligera. 1.38 de alzada, muy bien hecha y agradable para montar en ella. Mírenla qué bonita está. Un buen mular, miren la docilidad, miren el juego de oreja, miren ese desplazamiento suave. Amigos, un mular es para eso, para el paseo, para el trabajo. Tienen que ser briosas, pero también tienen que ser dóciles. Dóciles, es una combinación que dice, pero cómo va a ser biócil y tiene que ser dócil, ¿sí? Los mulares lo pueden hacer, los mulares los pueden hacer, además de una nobleza impresionante. Este muchacho nos hace ahí el ejercicio que tienen que tener los mulares, este mular está en Marililla, en la vereda Alto Bonito, 15 millones de pesos por este mular. Ahí tienen ustedes, vamos a ver, este es el ejercicio que se debe hacer. Miren, él acaba de provocar al carrerón, la para, se apega del ejemplar, dos pies a piso y se vuelve a subir sin la ayuda de nadie. Porque uno no anda con el parafrenero a lanca. Cuando uno está paseando, uno está en cabalgata, uno está en la finca trabajando, uno simplemente se baja, abre el portón, pasa con la mula, vuelve a cerrar y se vuelve a subir. Entonces necesitamos un mular que tenga esas características, que sean dóciles, briosos, pero mansos. Miren esta belleza ejemplar en Sabana, larga 10 millones de pesos, amigos, por esta novilla, que es un embrión F1, guir por Holstein. Tiene registro 204, raya 80, su padre es el Montros, que es Holstein negro. Hace poco desaparecido ya, pero miren, pajillas son las que hay de ese toro. F1, bastante deseado. Y su madre es línea Sansao, es la Gualandai Areta, que tiene línea de Sansao. En excelente estado corporal, es un ejemplar que está ciclando normalmente, una buena alternativa para mejorar su producción lechera. Muy mansa, mansa, mirenla, miren la mansedumbre, ¿sí ve? Miren la mansedumbre de un envidioso estado corporal. Qué bonita está para ser F1, mirenlo, mirenlo linda, no estoy haciendo alguna caracterización negativa, al contrario. Es que en el F1 están muy marcadas o en uno o el otro, o el guir o el Holstein. Y en esta hembra, pues vamos a ver allí, que está muy bien caracterizada en ese 1, en ese 50-50, y lo podemos analizar y vamos a encontrar ese 50-50 allí. 10 millones de pesos, amigos, por este lindo ejemplar que está en Sabana, alarga en el departamento del Atlántico, 0089 la referencia, lote que está disponible aquí en TVGAN. Nos vamos entonces ahora con estos ejemplares de pastoreo, son dos terneros guir por Holstein, que están en media sangre, o sea, F1. De la cría de la finca, con mucha calidad, bonita pigmentación, expresivos en su cruce, el proveedor está dispuesto a vender uno o a vender los dos, no hay problema. ¿Dónde están? Se encuentran en el municipio del Santuario, en la vereda Señor Caído, vereda Señor Caído, 0062, 2 millones 200, amigos, 2 millones 200, lote que está disponible aquí en nuestro portafolio, amigos. Estamos en TVGAN, porque TVGAN es tu vitrina ganadera. TVGAN es tu vitrina ganadera. Este lote, amigos, queda disponible aquí en nuestro portafolio. Con el número de referencia, hacemos el negocio. ¡Ay, qué lindos están! ¡Ay, qué lindos están! Tienen un excelente estado corporal, 2 millones 200 por cada uno, amigos. Llámenos, llámenos, llámenos. Escríbanos a info arroba TVGAN.com, punto com. Lote que está disponible aquí en nuestro portafolio. Con el número de referencia, 0062. ¿Ok? Ahora miren esta belleza de hembras. Ah, lote de hermosas hembras que están en la vía Montería-Tierra Alta, en el departamento de Córdoba, tenemos novillas extras, tipo leche, preñaditas, preñaditas. Promediando los 480 kilogramos, tenemos un lote extra de 15 novillas en media sangre. Gearport Holstein, producto de inseminación artificial. Lote destacado en estilo, tipo lechero, vocación y tipo racial. Muy largas, profundas, en un estado corporal insuperable. La verdad, excelente estado corporal, en todo concepto, positivas. Todas preñadas entre 6 y 7 meses. Qué preñeces tan lindas, buen estado corporal. El hotel 0077, 6 millones 300 por cada uno de los ejemplares. Recuerden que están preñadas, preñadas, preñadas. Hembras que se encuentran en Montería, en la vía que conduce a Tierra Alta, en el departamento de Córdoba. 6 millones 300 por cada uno de los ejemplares. Este lote está disponible aquí en nuestro portafolio. El día de ayer tuvimos la visita de Jaime Piñeros. Jaime Piñeros, de nuestro equipo de TVGAN en la ciudad de Bogotá, coordinador general de ganados. Entonces, para él un saludo muy especial. Muchas gracias por haber venido el día de ayer jueves. Y por acá siempre será bienvenido. Es que el ejercicio de ayer estuvo muy, muy positivo. Esa subasta, la verdad, qué ejercicio también hecho. La plataforma totalmente confiable. Simplemente nos tenemos que tener un poquito de confianza, amigos ganaderos. Y pujar sin miedo. Pujar sin miedo. Próximo remate, 31 de marzo. Lote 0073. Esto es Jaime Piñeros. Un saludo para él que ya se encuentra en la ciudad de Bogotá. 0073. Este lote está disponible aquí en nuestro portafolio. Es que Bogotá es aquí cerquitica. 0073. No escucho, ah, bueno. 0073, amigos. Un lote de 13 millones 200 mil pesos en completo. Porque son 2 millones 200 por cabeza. Es un grupo mixto de 4 hembras y 2 machos así. Son 2 terneros. Uno de ellos es Guirolando. Y el otro es 3 cuartos de Guir. Las hembras son novillas guirolandas listas para servicio. Una ternera guirolanda, una ternera guir. Y la restante 3 cuartos de guir. Criadas y levantadas en la finca sin problemas. Y sanas en todo aspecto. 2 millones 200, amigos, por cada uno de estos ejemplares. 2 millones 200 por cada uno de estos ejemplares. El lote es 0073. Lote 0073. Este lote está disponible aquí en nuestro portafolio, amigos. TVGAN, tu vitrina ganadera. TVGAN, tu vitrina ganadera. Este lote, amigos, está disponible aquí en nuestro portafolio. Estamos en TVGAN, amigos. Es la vitrina, tu vitrina ganadera. Y nos vamos para el municipio del Santuario, en la vereda Señor Caído. 7 millones de pesos por este Torete Guir puro. ¡Qué precio! ¡Ey, María, qué buen precio! Torete Guir puro registrado en nombre GAN Mano de Dios Livardo. Así, así, o sea, a lo brasilero, Livardo. Él es hijo del toro Lipe Motum, que es fardo por Sansao. La vaca madre es la GAN Próspera. La vaca línea directa de Benfeitor. En impecable estado de presentación. Tiene una gran mansedumbre. 7 millones de pesos en la vereda Señor Caído, amigos. 7 millones de pesos en la vereda Señor Caído. ¿Cómo la vio, Checho? Este lote está disponible aquí en nuestro portafolio. Es que tráiganme una torta. Que yo quiero postre. 0, 0, 6, 3, amigos, 0, 0, 6, 3. Y este lote, amigos, está disponible aquí en nuestro portafolio, amigos. Tevegan es tu vitrina ganadera. Tevegan, tu vitrina ganadera. Ahí tienen ustedes, amigos. Qué buen lote. Qué buen lote. Lote que está disponible aquí en nuestro portafolio. Ahora cambiamos. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Para Armenia Mantequilla. ¿Cierto que sí? 0, 0, 87. Voy a verificar. Está claro que sí. En la vereda del Socorro en Armenia Mantequilla, vacas paridas. Atención. Qué buen lote. Tres vacas tipo leche así. La vaca Yerjol tiene cuatro meses de preñe de toro guir. Y está parida de un ternero de cinco meses, hijo del mismo toro. La vaca va para el quinto parto y ha sido de 10 litros. La vaca Erchail por Holstein. Está parida de un ternero de seis meses, hijo de guir. Vaca para segundo parto y ha sido de 9 litros. Esta tiene un peso malogrado. La vaca restante es Yerjol por Brahman. Con una ternera de dos meses, hija del toro guir en vaca de 12 litros. Y junto con el anterior, andan con toros sin confirmar. En resumen, tres vacas paridas, una de ellas preñada y dos sin confirmar. Precio por atado, 3 millones 800, amigos. 3 millones 800 por atado. Lote que está disponible aquí en nuestro portafolio. TVGAN, tu vitrina ganadera. TVGAN, tu vitrina. Este celular que empezó a hablar solo. Celular empezó a hablar solo. ¿Qué tal? Muy bien, amigos. Este lote está disponible aquí en nuestro portafolio. Miren la belleza. Miren la belleza. Lo que le gusta a José Ignacio. Esta es una extraordinaria mula de silla. Muy bonito andar. De hermoso fenotipo. Muy robusta. Mansa, abriosa y arrendada. De 1.43 de alzada. Está en perfecto estado. Ideal para la silla y la competencia. El lote es el 0084. El lote 0084. Amigos, este lote está disponible aquí en nuestro portafolio. TVGAN, tu vitrina. Mírele, mire la característica de un mular de silla, de paseo, de cabalgata, de trabajo. Ahí tienen ustedes, amigos, este muy buen lote y buen precio. 14 millones de pesos por una mula. 14 millones de pesos por una mula. Este lote está disponible aquí en nuestro portafolio. Venga, quiero repetir el saludo para Jaime Piñero. Ya sabemos que está en Bogotá. Ya les dije que está en Bogotá. Pero quiero resaltar, es el ejercicio que hicimos el día de ayer con el remate. Próximo remate es el 31 de marzo. Para Jaime Piñero, que ya está en la ciudad de Bogotá. Ayer estuvo por acá en TVGAN, estuvo en toda la parte de la coordinación. Pero para él, hombre, por acá bienvenido siempre. Por acá bienvenido siempre. Muchas gracias por todos los regalos que trajo. No mentiras. Pero sí, un saludo muy especial. Y prontamente nos vemos aquí. 30 de marzo estará nuevamente aquí para que disfrutemos del segundo remate. 31 de marzo, no se lo pierda. Amigo ganadero, para el tratamiento de enfermedades como carbón bacteridiano, edema maligno, enterotoxemia, mastitis y otras afecciones, utilice tripen LA, antibiótico de amplio espectro, con rápida acción y efecto prolongado, indicado en bovinos, equinos, ovinos, porcinos, caprinos y mascotas. Disponible en tres presentaciones. Becol, comprometidos con el campo, unidos por tu cuidado. Nos vamos a corte de comerciales amigos y ya regresamos con TVGAN, tu vitrina ganadera. Estás viendo. TV Agro, te acerca al campo. Convierta su producción en una reproducción con Calphosbit SE, el sistema de reproducción líder en Colombia, con fósforo, yodo, zinc y selenio, que mejora los parámetros y eficiencia reproductiva. En bovinos, caprinos, ovinos, porcinos y equinos, Calphosbit SE, fortaleza reproductiva. Ganadero, ¿buscas soluciones efectivas que mejoren la rentabilidad de su ganado? Hoy en Carval, contamos con Diflaquil, desparasitante que permite controlar efectivamente moscas y garrapatas, sin dejar rastros de medicamentos en la leche o la carne. Diflaquil te da la tranquilidad de tener un ganado limpio y productivo, con solo mezclarlo a la sal de tus animales diariamente. ¡Señor! ¡El ganado sigue desganado! El currú de la ganadería. Te entiendo. Esto es un milagro. No, es la sabiduría de Belamil R, que ahora viene en dos frascos, solo mezcla, agita y aplica en el animal. Encuéntralo en tu agro veterinaria de confianza. Para la identificación y control de su ganado, Tevegan le trae las orejeras All Flex. Son de gran utilidad para el control de inventario, disminuye el fraude por cambio de animales, mejora la rentabilidad de su finca y además sirve para identificar animales que presenten calores, preñeces, estén enfermos y como registro de vida. Comuníquese a los números que aparecen en pantalla y adquiera este importante producto para llevar los inventarios de animales correctamente. Las orejeras All Flex están fabricadas en poliuretano de alta densidad, protegiéndolas de los rayos ultravioleta, lo que impide que se cristalicen o se caigan. Recuerde, nuestras orejeras no se borran, no se caen y no son reutilizables. Adquiera este producto comunicándose en nuestra línea de WhatsApp 322-317-6931 También en nuestra página web www.tevegan.com.co Tevegan, tu vitrina ganadera. Nosotros nos concentramos tres veces por la salud de su ganado con Foxton 3 antiparasitario, tres veces más concentración y efectividad con doramectina al 3.5, tres prolongados efectos contra noches garrapatas y parásitos internos y menor estrés. Foxton 3, menos resistencia parasitaria, menos tiempo de retiro, más kilos. ¿Quieres participar en los remates virtuales de Tevegan? Es muy fácil, rápido y seguro. Ingresa a www.teveganenvivo.com Haz clic en el botón de Registrarme ahora. Diligencia el formulario que aparecerá en tu navegador con tus datos. Una vez registrado en la página, te llegará un correo de confirmación y una notificación a tu WhatsApp para terminar el proceso de inscripción. Ahora verás tu número de paleta cuando ingreses nuevamente a nuestra página. ¿Qué pasa si olvidaste tu contraseña? No te preocupes. También lo puedes hacer iniciando sesión con tu número de celular registrado. Te llegará un mensaje de texto con el código de ingreso. ¡Y listo! Ya estás registrado para participar en los remates en vivo de Tevegan. Te esperamos para vivir juntos esta nueva experiencia. Tevegan, tu vitrina ganadera. Estás viendo. Teveagro, te acerca al campo. Bien amigos, continuamos con Tevegan para el tercer bloque. Tu vitrina ganadera, la que usted diga, Checho. La productividad láctea es una tarea ardua y dedicada, pero sobre todo diaria. Y con Fenel MK, usted ampara todos los esfuerzos con el cuidado efectivo que resguarda la capacidad diaria de sus productoras de los parásitos internos que la atacan en cada etapa mediante una acción superior que protege sus litros de una manera totalmente confiable. MK, salud animal. Solo oxitetraciclina MK, la de la emblemática caja amarilla, tiene el sello de seguridad que su ganado necesita y respalda su calidad inigualable para un tratamiento contundente y totalmente confiable en sus tres presentaciones. Exija siempre la oxiamarilla original, la del sello MK. MK, salud animal. Nos vamos amigos para de una vez lote, 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 lote. ¿Cuál es? El 17, ¿cierto Checho? Claro que sí, el lote 17 es un muy buen toro joven puro registrado de la raza Gir de nombre HSC Japón. Es un hijo del reconocido Donda Silvania, que es meteoro de Brasilia y la vaca madre es la HSC Clara Tailandia, que tiene en su genealogía al toro Everest, a la gran vaca profana y al toro modelo da Brasilia. En perfecto estado y sin problema de ninguna índole. Ahí tienen ustedes 7.800.000 por este lindo macho que se encuentra en el municipio del Santuario, en la vereda Señor Caído. Lote 0066, lote 0066, 7.800.000 amigos de la vereda Señor Caído, en el municipio del Santuario, en el departamento de Antioquia. Este lote, amigos, queda disponible aquí en nuestro portafolio TVGAN. Tu vitrina ganadera TVGAN, tu vitrina ganadera. Este lote, amigos, queda disponible aquí en nuestro portafolio. ¡Qué buen lote! ¡Qué lindo lote! Este lote, amigos, queda disponible en TVGAN. Muy bien, nos vamos con el siguiente. 4.200.000 por este ejemplar. Atención, 4.200.000 por este ejemplar. Un toro reproductor de cruce de vaca guirolanda, de excelente producción y de toro guir. O sea que estamos hablando de tres cuartos de guir por cuarto de Holstein. Sin inconveniente alguno, apto para la cría, de buen temperamento y de muy buen estado corporal. ¿Se encuentra en dónde? En Armenia, Mantequilla, en el municipio de Armenia, Mantequilla. Veré al socorro. Aquí es que están todas. Este lote, amigos, está disponible aquí en nuestro portafolio. ¡Ah! Valeria no quiso venir. ¿Qué ni fue el berraco? ¡Ah! Ya, Valeria. Muy bien. Muy bien. Este lote, amigos, ¡qué ocho he hecho! ¡Hoy es viernes! Oiga, estamos extrañando, estamos extrañando a nuestros compañeros que normalmente nos acompañan. ¡Ah! Es que Guarias está en Argentina. Nuestro amigo Guarias, digo, Arias, Santiago Arias, se encuentra en Argentina. 0, 0, 40. ¿Con quién se fue, Santiago? Con un camarógrafo nuevo. ¡Ah, bueno, que le vaya en el camarógrafo nuevo! ¡Claro que sí! Ahí tienen ustedes, amigos, buen toro. 4 millones 200 por este ejemplar. 4 millones 200 por este ejemplar. Este lote está disponible aquí en nuestro portafolio. ¡Te vegan, amigos! Tu vitrina ganadera. ¡Te vegan, tu vitrina ganadera! Lote que queda disponible aquí en nuestro portafolio. Porque el Consejo de Padres y el Administrador son los directivos. Como charro, ¿no? Muy bien, amigos, 2 millones y medio por este ejemplar. Ahí lo tienen ustedes. Es un torete próximo a la edad de servicio de la raza Archive. Es puro, sin registro, sin inconveniente alguno y de buena presentación. Se encuentra en Pastoreo. 2 millones y medio. 2 millones 500, amigos, por este ejemplar. Que está disponible aquí en nuestro portafolio. ¡Te vegan, tu vitrina ganadera! ¡Te vegan, tu vitrina ganadera! Ahí tienen ustedes, amigos, muy buen lote. Muy buen lote, buen macho. Buen macho de la raza Archive. Sin registro, pero ahí lo tienen. Con unas características totalmente deseables. Mostrando ese potencial lechero que tiene esta hermosa raza. 0064 la referencia, 0064 la referencia. Lote que queda disponible aquí en nuestro portafolio. Valeria, ¿de qué universidad eres tú? Del Poli. Yo estaba con su rector hoy. Estaba reunido con, claro, con Alexander Osorio. Estaba reunido el día de hoy. Esta mañana estaba allá. Esta mañana estaba allá con Alexander. Saludo, por favor, a los amigos del Politécnico. Jaime Isaza Cadavid. 0090. Lote 0090. 10 millones de pesos. Ojo con esta. Ojo con este ejemplar. Es una novilla de F1, Guir por Holstein. Ella es hija de Montros en Gualandai, Genchiscan. Volvemos. Del primer lote fue el macho. Esta es la hembra. Esta es la hembra. Tiene 90... El lote es el número 90. Tiene 18 meses. Ahí tienen ustedes Guir por Holstein. El Guir por su madre, que tiene línea de Genchiscan de Brasilia. Y por el lado de su padre, la medio bobaita del Montros, el Holstein negro. 0090, amigos. 10 millones de pesos por esta hembra. 10 millones de pesos por esta hembra, que queda disponible aquí en nuestro portafolio. Estamos en TVGAN. Tu vitrina ganadera. TVGAN. Tu vitrina ganadera. Lote, amigos, que queda disponible aquí en nuestro portafolio. Qué bonita. Ah, qué belleza. Y en de millones, muy buen precio, la verdad. Precio justo como lo que manejamos acá. Ahora vamos para la tierrita caliente. Estábamos en Sabana Larga, pues nos bajamos un poquito más acá. Nos vamos para este hermoso lote de 3 millones de cientos por cabeza. Son siete ejemplares en Buenavista, Córdoba. Siete terneras tipo leche. Holstein por Guir. Vaca ciclando normalmente, ideales para programa reproductivo. Sus madres en su primera lactancia de producción lechera fue de 15 litros. Muy buena conformación. Mansedumbre. O sea que son hijas de primer parto. Ellas son hijas de primer parto. Lote 0070. En ese primer parto sus madres picaron en 15. 15. En las condiciones de la finca. Mire la tierrita. Mire el calorcito. Y mire el estado corporal de esas señoras novichas. De 16 a 18 meses. Lote que está disponible aquí en nuestro portafolio. TVGAN. Tu vitrina ganadera. TVGAN. Tu vitrina ganadera. Este lote, amigos, queda disponible aquí. ¿En dónde? En nuestro portafolio. Por 3.600.000 por cabeza. El lote completico se lo llevan por 25.200.000. 25.200 lote que queda disponible aquí en nuestro portafolio. Prográmense. Próximo 31 de marzo. Te llevamos lo mejor del campo colombiano a la comunidad de tu casa. Próximo gran remate. A través de www.TVGANENVIVO.com El siguiente lote, 10 espectaculares terneras tipo leche, media sangre, guir por Holsen. Producto de inseminación artificial, hijas de toros guir puros en vacas Holsen de alta calidad y producción. Una excelente presentación, bien cuidadas, levantadas en la misma finca. Con mucha calidad y en impecable estado de presentación y de salud. Eemplares de pastoreo. El lote es el 0060. Lote 0060. Amigos, 2.850.000 por cada uno de estos ejemplares. 2.850.000 por cada uno de estos ejemplares. Este lote está disponible aquí en nuestro portafolio. TVGAN, amigos, tu vitrina ganadera. TVGAN, tu vitrina ganadera. Lote que queda disponible aquí en nuestro portafolio. Estamos en TVGAN hoy viernes, amigos. Hoy viernes llevando buenos ganados. Lote 0060 en pantalla, 2.850 por cabeza. Porque en el Consejo de Padres, el grupo del Consejo de Padres, está el rector y los coordinadores. No entiendo por qué. La verdad no entiendo. Saludos para Carolina Muñoz, del municipio del Peñol. 0060.2850 por cada uno de estos ejemplares. Cambiamos de lote. Vamos con este torete puro, sin registro. Es muy bien recomendado por parte del proveedor. Él es nieto del famoso toro Jaguar Dugaviao. Por padre y por madre es doble jaguar. O sea que tenemos triple jaguar aquí. Triple jaguar. A lo que lo hace muy apetecido como reproductor. Ahí tienen ustedes, buen ejemplar, 0086. Y además como en precio, 20 meses, 3 millones de pesos. Oiga, qué bonita pinta. Qué bonito torete. De 20 meses, 3 millones de pesos, amigos. 3 millones de pesos por este ejemplar. Que queda disponible aquí en nuestro portafolio. TVGAN, amigos. TVGAN, tu vitrina ganadera. TVGAN, tu vitrina ganadera. Este, los de amigos, queda disponible en nuestro portafolio. Por 3 millones de pesos por el ejemplar. 3 millones de pesos por este ejemplar. Que queda disponible aquí en nuestro portafolio. Vereda del Socorro en Armenia Mantequilla. Vereda del Socorro en Armenia Mantequilla. Y para embarcar no hay problema porque vean la vía ahí. Y están un morrito. Por ahí lo embarcan. Por ahí lo embarcan. 0086. 3 millones de pesos por él. Que queda disponible aquí en nuestro portafolio. Qué bonitos los de Checho. Miren este Kinder. Qué belleza. No, eso no es un Kinder. Es un prejardín. Qué belleza. 0079. San Pedro de los Milagros. Esto es en la vereda La China. A dos kilómetros de la entrada sobre la vía principal. Tres terneras Yerhol y una Holstein. Consumiendo leche. Sanitas, alegres y de muy buena calidad. 700 mil pesos, amigos. Por cada una todavía están lactando. Todavía están lactando. Son cuatro ejemplares. Cuatro ejemplares. Siete por cuatro. Veintiocho. La matemática es exacta. La matemática es exacta. 0079. 0079. Este lote, amigos, queda disponible aquí en nuestro portafolio. En TVGAN. Tu vitrina ganadera. Este lote, amigos, queda disponible aquí en nuestro portafolio. 700 mil pesos por ejemplar. Recuerden, Holstein, una. Las otras son Yerhol. Qué lindo lote. Qué lindo lote. Para terminarlo, de criar y se va para Levante. Qué bonito lote. 0079. De nueve es la referencia. 700 mil pesos por cada uno de los ejemplares. Que queda disponible aquí en nuestro portafolio. Se me secó la boca. Se me secó la boca, Checho. ¿Lomamos con cuál, Checho? Allá. Aclaro que sí. Del 8 al 28 de febrero, se acerca la época de lluvias. Solo por TVGAN encuentra semillas seleccionadas con precios del 2021. No espere a que se suban los precios para realizar las siembras de su finca. Ahorre con TVGAN tu vitrina ganadera. Atención. Entonces, se acerca la época de lluvias. Y solo por TVGAN encuentra las semillas seleccionadas con precios del 2021. Aprovechelo, porque estamos todavía con precios del 2021 en algunos de nuestros productos. Vamos a corte de comerciales y ya regresamos, amigos, con TVGAN hoy viernes. Tu vitrina ganadera. Estás viendo. TV Agro. Te acerca al campo. ¿Quieres participar en los remates virtuales de TVGAN? Es muy fácil, rápido y seguro. Ingresa a www.teveganenvivo.com Haz clic en el botón de registrarme ahora. Diligencia el formulario que aparecerá en tu navegador con tus datos. Una vez registrado en la página, te llegará un correo de confirmación y una notificación a tu WhatsApp para terminar el proceso de inscripción. Ahora verás tu número de paleta cuando ingreses nuevamente a nuestra página. ¿Qué pasa si olvidaste tu contraseña? No te preocupes. También lo puedes hacer iniciando sesión con tu número de celular registrado. Te llegará un mensaje de texto con el código de ingreso. Y listo. Ya estás registrado para participar en los remates en vivo de TVGAN. TVGAN. Te esperamos para vivir juntos esta nueva experiencia de TVGAN, tu vitrina ganadera. Porzen de Farber. Todos los beneficios de la vitamina B15. Antianémico energizante y estimulante proteico que mejora la condición corporal, el estado físico y aumenta los niveles de energía y fuerza de sus animales. Reduce el daño muscular generado por el ejercicio. Porzen, un producto de laboratorios Farbed. Cuando se habla de reproducción continua y efectiva, es necesario hablar de Bulpen MK, la fórmula de poder que trae nueva vida al ato, porque brinda un suplemento ionizado de sus minerales, fósforo, yodo, zinc y selenio, que acelera su absorción y aumenta la proporción en que estos se incorporan, mejorando la salud y tasa reproductiva de su ganado, de forma totalmente confiable. MK Salud Animal. En Tu Báscula, somos fabricantes de todo tipo de básculas, bretes, corrales, plataformas, calidad y respaldo en todos nuestros productos. Despachos seguros a todo el país. En Tu Báscula, tenemos una razón de peso para fabricar con calidad. Llámanos al 444-2791. En Becol, estamos totalmente comprometidos con el campo y no hemos parado. Adoptamos todos los protocolos posibles para garantizar la seguridad y tranquilidad de nuestro equipo. Seguimos comprometidos con nuestros clientes, entregando kits de seguridad para su cuidado y llevando nuestros productos a tiempo con los más altos estándares de calidad. El compromiso lo llevamos marcado y trabajamos por el bienestar de nuestros colaboradores. Nos aseguramos que todos tengan las medidas sanitarias para salir de casa, permanecer en la empresa y regresar bien a sus hogares. Hemos establecido medidas estrictas de bioseguridad y seguimos trabajando día a día en ellas, para proteger a quienes nos inspiran. Feliz de estar trabajando en Becol. Con Becol, me siento protegido. En Becol, estoy tranquila. Becol, cuida de mí. Tú confías en nosotros. Y Becol sigue firme para ti. Seguimos manteniendo los protocolos para cuidar de todos. Comprometidos con el campo, unidos por tu cuidado. Estás viendo TV Agro, te acerca al campo. Muy bien amigos, llegamos a la parte final de TV GAN. Hoy viernes ya cerrando esta casi que última semana, mentira, la última semana es la próxima semana, pero ya se acabó el mes de febrero y ya se nos viene el mes 3, el mes de marzo. Y el 31 de marzo tenemos nuestra cita para el próximo remate. Te llevamos lo mejor del campo colombiano a la comodidad de tu casa a través de www.teveganenvivo.com. Nos vemos amigos con este lote, 2 millones 300 por cabeza. Tenemos cuatro terneras. Gear por Holstein, comerciales por monta natural. Fueron concebidas por Toro Guir Puro con registro. Plan sanitario al día, en excelente estado corporal. Sus madres son vacas de la finca con producción de 18 litros en dos ordeños. Una buena alternativa para mejorar su producción lechera. Muy mansas y en extraordinaria genética. 0069, Checho, 0069 es el número de la referencia. 2 millones 300 por cabeza ganado que se encuentra en el municipio de Sabana Larga, en el departamento del Atlántico, a orilla de la carretera, en la vía a Cartagena. Checho, 0069, el lote que está en pantalla. 0069, el lote que está disponible aquí en nuestro portafolio. Un saludo para Valeria Uribe, nuestra practicante, ya la primera semana aquí con nosotros. Valeria, espero que la hayas pasado bien. Por lo menos te has sonreído y eso es muy importante, que estés trabajando contenta. Eso es lo más importante, porque así le coge uno amor al trabajo. Muy bien, amigos, qué buen mular. Qué buen mular, el 0083, un mular macho de silla. De 1.45 de alzada, largo, manso, de buenos andares y bonito fenotipo. Ligero, brioso, ideal para cabalgatas, para el paseo, está en perfecto estado y en edad ideal, edad ideal. Ahí tienen ustedes, amigos, 14 millones de pesos. Vereda Alto Bonito del municipio de Marinilla, en el oriente del departamento de Antioquia. Amigos, este lote está disponible aquí en nuestro portafolio, en TVGAN, tu vitrina ganadera. TVGAN, tu vitrina ganadera. Vean, es que mi esposa traficando café, pues, veanla, pues. Muy bien, amigos, este lote está disponible aquí en nuestro portafolio. 0083, 14 millones de pesos, amigos, por este ejemplar. 14 millones de pesos por este ejemplar que queda disponible aquí en nuestro portafolio. 14 millones de pesos por él, amigos, 14 millones de pesos por él. Vereda Alto Bonito del municipio de Marinilla. Marinilla. Y ojo a lo que va a hacer, mírenlo, mírenlo. Qué belleza, véanlo. Sueltica esa rienda, sueltica esa rienda. Eso es docilidad, eso es adiestramiento. Cambiamos de lote, es el 0076. Este lote es extra, extra, extra. Son 15 novillas, hijas de vacas guirpuras sin registro, con semen de toros herchair. Sin reparo, sin reparo en ningún sentido. Tipo, clase, talla, temperamento y estado corporal inmejorable. Todas preñadas. De 6 a 7 meses. De 6 y de 7 meses. Este lote, amigos, está disponible aquí en nuestro portafolio. Estamos en TVGAN, tu vitrina ganadera. Ganadera, lote que está disponible en nuestro portafolio. Es un lote extra, guirpuras sin registro, con semen de toros herchair. Qué buen lote. ¿Y en dónde está? Este lote se encuentra en la costa caribe colombiana, en la vía que Montería conduce al municipio de Tierra Alta, en el departamento de Córdoba. Tierras ganaderas, 200% ganaderas. 0076. Este lote, amigos, está disponible aquí en nuestro portafolio. Saludos para nuestro compañero, Sergio Salazar Gaviria. Nuestro editor, realizador, El Todero. Saludos para él que esta semana cumplió años. T4 cumplió, T4. 0078 en pantalla, 0078 en pantalla. Se encuentra en San Pedro de los Milagros. Esto está a dos kilómetros de la vereda La China, dos kilómetros de la entrada de la vereda La China. Ganado tipo leche es un lote mixto, compuesto de la siguiente manera. Hay tres hembritas, una guirolanda y las otras dos son yérgoles. Y hay un ternero yérgoles, ahí lo ven en pantalla. Todos están destetos ya. Son ejemplares de 4, 6 y 8 meses en 4 destetamos. Recién destetos. 4, 6 y 8, 0078 a 1.180 cada uno. A 1.180.000 para cada uno de los ejemplares. Este lote, amigos, está disponible aquí en nuestro portafolio. TVGAN, tu vitrina ganadera. TVGAN es tu vitrina ganadera. Este lote, amigos, está disponible aquí en nuestro portafolio. Lindo lote. San Pedro de los Milagros, ojo a la referencia. ¿Por qué? Porque este lote se encuentra en la zona donde más se produce leche por metro cuadrado en Colombia. Entonces, la genética que hay implícita en ellos es mínimo la conservación de la producción de la ganadería. Mínimo. Tanto machos como hembra. Para que lo tengan muy presente cómo es que se proyecta la ganadería. Vamos con el 29. 12 terneras especializadas tipo leche de la raza Jersey y Earthshire. Lote numeroso de alta calidad y una buena selección. En total son 12. 12. Están de 5 a 7 meses en pleno desarrollo las terneras. 0, 0, 75. Jersey de 130 kilogramos. Ahí tienen ustedes este buen lote, amigos. A 1.750 por cada uno de los ejemplares. Y se encuentran en el municipio del Carmen de Viboral. Pero bueno, hago la aclaración. Es del Carmen de Viboral, pero usted llega de San Antonio de Pereira. Baja la faldita hasta el recinto Quirama. Y a partir de ese cruce, de ese puente que hay allí, a mano izquierda, todo eso es el Carmen de Viboral. A mano izquierda. Y a mano derecha, el Río Negro. Pero o sea, están por el lado del recinto Quirama. O sea, a ese lado es el Carmen de Viboral. 0, 0, 75 la referencia, amigos. 130 kilogramos reportan 12 terneras especializadas tipo leche en raza Jersey y Earthshire. Creo que fácil de detectar cuáles son las Earthshire y cuáles son las Jersey. A 1.750 cada uno de los ejemplares, amigos. 1.750 cada uno de estos ejemplares. Y este lote queda y está disponible aquí en nuestro portafolio. TV GAN, amigos, tu vitrina ganadera. TV GAN, tu vitrina ganadera. Y cerramos con esta belleza. Una ternera guir por Holcén Rojo. Comerciales por Monta Natural. Tortoro guir puro con registro. Tiene plan sanitario del día. Está en excelente estado corporal. Su madre es una vaca muy buena de la finca con producción de 20 litros en dos ordeños. Buena alternativa para mejorar su producción lechera. Muy mansas y una extraordinaria genética. 4 millones de pesos, amigos, por este ejemplar. 4 millones de pesos por este ejemplar. Este lote está y queda disponible aquí en nuestro portafolio, amigos. TV GAN es tu vitrina ganadera. TV GAN es tu vitrina ganadera. El saludo el día de hoy, viernes, para Valeria Rico. El saludo es especial para Valeria Rico, una gran televidente. Ella, aparte de ser una gran cantante de la música popular, es la directora del Club de Equitación Terranova. Entonces, para ella, éxitos en estas válidas que se nos vienen en la próxima nacional y en la próxima mundial. Y éxitos en su carrera musical porque canta hermoso. 4 millones de pesos, amigos, por este ejemplar. 0,092 la referencia. Este lote queda disponible aquí en nuestro portafolio. ¿Y dónde se encuentra? Se encuentra en el municipio de Sabana Larga, en el departamento del Atlántico. Lindo ejemplar que queda disponible aquí en nuestro portafolio. Por hoy no ha sido más. Estos han sido los 30 lotes del día de hoy. Recuerden, amigos, nuestro productor ejecutivo, el señor Juan Gonzalo Ángel. Nuestro gerente en la ciudad de Bogotá, don Roberto Rosales, las 3R, del departamento del Atlántico. Un saludo muy especial para ahí, que lo vi el fin de semana pasado en Barranquilla. Nuestra realizador, nuestra productora general es doña Viviana Montoya. Sergio Salazar, editor y operador de Tricaster. Joder, cambiamos el nombre. Editor y operador de Tricaster, Sergio Salazar Gaviria. Póngale el Gaviria, checho. Valeria Uribe es nuestra nueva practicante. Hoy cumpliendo una semana. Éxitos, le deseamos. Ha tenido un muy buen trabajo. Un gran desempeño. Felicitaciones. No hay que bajar la guardia. Nuestras redes sociales. Instagram, canal de YouTube. Fanpage en el Facebook y Twitter. ¿Cuáles son nuestras redes sociales? ¿Cómo nos encuentra? TVGAM Colombia. Así, facilito. TVGAM Colombia. Nuestra página web es www.tvgan.com.co. Allí van a encontrar la información de los ganados y de los productos que están disponibles aquí, en tu vitrina ganadera. ¿Cómo se pueden comunicar con nosotros? Bueno, tenemos correo electrónico, cuenta de e-mail, info.tvgan.com.co. También nos puede llamar al 601-516-9016 en la ciudad de Bogotá. 601-516-9016. Esa llamada si es de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Se puede comunicar con nosotros también a través de WhatsApp, 320-851-2176. Atención, si usted le interesa uno de nuestros lotes, por favor, nos da el número de la referencia, el número del lote, el que está en la partecita de abajo. Porque para que hablemos del mismo idioma, lleguemos a un feliz término con la negociación. Lunes, martes, miércoles y viernes, a las 3 y 30 de la tarde, los avances de los ganados. Y a las 6 de la tarde, es nuestro programa TVGAM, tu vitrina ganadera. Mi nombre es Juan Alejandro Cuartas. Un verdadero gusto haber estado con ustedes el día de hoy. Y mañana, no, mañana no, mañana es sábado. Y el próximo lunes, a partir de las 6 de la tarde. Gana, y es tu vitrina ganadera. Recuerden el remate, 31 de marzo. TV Agro presentó TV Agro, te acerca al campo.